Música El deber es por un par de pesos a RME URBAN aliado con el gobierno y la CONADI porque la CONADI también es responsable de todo esto de asesinatos impunes que han quedado porque la CONADI recibe plata del gobierno, porque la CONADI está aliada, vendida, traidora y sucia a nuestro hermano Mapuche, porque estamos con orando acá en estos momentos y vamos a luchar porque realmente se hace una justicia y quiero que sepa Mijael y el sapo que esté escuchando que no, que no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir nunca vamos a ser su peor pesadilla y puta que nos tienen miedo perros culiados y tienen que tenernos miedo porque somos fuertes y somos los más fuertes y más fuertes que ustedes aunque tengan armas ¡Ya, ya, 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 Y todos me acuerdo que yo andaba a las tierras ancestrales, hay que protegerlas, porque son nuestras tierras, nuestros abuelos, y no podemos permitir que el huinca se apodere de nuestros abuelos, nuestros ríos, nuestros lagos, porque son nuestros, a nosotros nos pertenecen, no a ellos, y son nuestros de cientos de años. Y no permitamos que el huinca, desde quitarnos nuestro lenguaje, nuestra cultura, nos quite nuestras tierras, a muchos que ya no tenemos nuestras tierras, y yo llamo que hay que recuperar nuestras tierras, tenemos que volver de donde realmente somos, y no estar en esta cauchina selva de cemento, donde se acaba todo el Nehuel, donde el Nehuel se transforma en cemento, nosotros tenemos que volver a ser lo que somos, ya seamos del norte, del sur, ¡Más de Chihuahua! Así como los compañeros del sur, están presos, y las laminas están solas, con niños, hoy día compañeros, esta casa también se queda en su compañero. Esperamos que recuerden que nosotros estamos aquí, no porque tenemos tiempo, o porque decidimos olvidarnos de la vida. Nosotros creemos la recuperación, no solo de la tierra, también de la fábrica, también de la dignidad. En esta culpa de Juan, fue la cabeza siempre, fue el hombre, fue el amigo, fue el compañero, también fue un niño. Pero tuvo la valentía, cuando lo necesitó, de llegar a cada vecino, de llegar a cada amigo, para pedirle un paquete de arroz, un paquete de azúcar, porque había compañeros que lo necesitaban. Es difícil compañeros, es muy difícil lo que está ocurriendo, es difícil que nos veamos las caras y digamos cosas tan terribles, como que nos han matado a nuestro amigo, a nuestro compañero. Él fue el padre de los niños que vivían en esta casa, que no tenían a su papá. Así que por favor, les digo, compañeros, de aquí en adelante, y a partir de hoy, cada día es de lucha. Todas las familias que han perdido a alguien, compañeros, han ido quedando solas, y su lucha, y su reivindicación se hace más difícil. Por tanto, aquellos que vivíamos de lejos, que todo era poético, y tal vez hasta artístico, hoy día tenemos un caído aquí entre nosotros, y eso, por favor, por favor, hay que fundirlo más allá, no podemos esperar que sigan cayendo compañeros para que creamos que la lucha es verdadera. Orábulo, orábulo, compañeros, tú fuiste el primero, solo eso, él llegó antes, nada más. Todos vamos a llegar allá, y esperemos que a todos nos pillen de frente, los hoy parados. No, 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 no. ¿Qué pasa, Jerko? A hueonao, culiao, hueon, asesino concha de tu madre, váyanse de acá, hueón. Asesino culiao, cabros, papo, hueón. Váyanse, Paco, acá, hueón. ¿Cuál es la idea de venir a provocar? Pero te estás provocando, ¿por qué? Seguís provocando, te siguen mandando al choque. ¡No estos es el padre! ¡No, hijo de puta! ¡Nada! ¡Mestido, culiado! Y quiero que sepa, Mijael, y el sapo que esté escuchando, que no, que no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir nunca. Vamos a ser su peor pesadilla. Y puta que nos tienen miedo, perros culiados. y tienen que tenernos miedo porque somos fuertes y somos los más fuertes y más fuertes que ustedes aunque tengan armas ¡Paco culiao! ¡Paco culiao! ¡Paco culiao! Hay un pájaro verde puesto en la esquina Yo no lo quiero verde porque es muy triste Lo quiero colorado para que pinte Y después de pintado le prendo fuego ¡Mira cómo se quema el Paco culiao!